Este video es informativo y educativo, no deberán sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en este video. Compro la botella, compro la caja... Y oye, ¿y cuánto sale todo este producto? Ya está cambiando de color. ¿Te viste? Mis vendredores los están como original. ¿En serio? ¿No tienes el terry list? Prodicional y reservas líquido azul. ¿Y es original? Claro, sí, claro. Vi que ahí había billete y... Aquí todo es business, papá, todo es business. Hola, mi nombre es Víctor. Mejor conocido como El Chiquis. Y soy un vendedor de Tron Espejo de Perfus. Amigos, 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 ¿cómo están? Espero y se la estén pasando bien. Ay, el amor. Qué bonito es el amor. Y más cuando te conquistan de la manera más bonita. Debes de verte bien, debes de vestirte bien. Y algo muy esencial es el olor. Yo creo que en la primera cita cuenta un 80% el aroma. Todo ese pH, todo ese olor a vinagre que desprende el cuerpo. Hoy tenemos un video acerca del aroma. El del aroma corporal. Para no oler mal, ha existido una herramienta la cual... Olemos bonito, amigos. Olemos a Rosa Peinus. Olemos a ese perfume tan bonito que tenemos aquí. Chequen, aquí tenemos un perfume de la marca Hugo Boss. La gran diferencia que este perfume es clon, es pirata. Así es que en el video de hoy tenemos un video más de Chico Malo. Chico Malo. Malo, malo, eres Chico Malo. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente a mí? Sales a la calle tratando de robarme. No creo que eso pase. Vas preso por cobarde. Chico Malo, Chico Malo. Para este video hemos tenido la oportunidad de estar en un barrio muy conocido por todos los mexas. Yo creo que es el barrio más conocido de todo México. No diré cuál barrio, pero déjenmelo aquí en los comentarios. Yo sé que muchos se imaginarán dónde no queremos meter en problemas al chiquis. Pásenle, pásenle. ¿Cuántos, cuántos? Y es que a lo largo del tiempo se han inventado clones de todo. Desde el dinero hasta joyas, ropa. Hoy tenemos un accesorio más. Tenemos un perfume. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos viendo este video, en alguna parte de nuestra vida, hemos usado perfume de diferentes marcas. Hoy les vamos a presentar un tipo de estafa. Así es, los clones de perfumes. En mi mano sostengo un envase, pero no es náutica originalmente, sino es clon. Que en su precio normal, de uno original, viene saliendo como unos $1,200, que viene siendo como unos $50 dólares. Para este video tenemos la oportunidad de que nos expliquen un poquito más de esto. Tenemos al señor Chiquis. El señor Chiquis lleva aproximadamente 4 años en este negocio. Obviamente es un negocio turbio. Es un negocio no muy bien visto por la sociedad, porque clona los perfumes. Oye, mi Chiquis, ¿y cómo fue que empezaste? Pues mira, Yulay, antes era un comprador y vendedor cualquiera. Pero ya después, pues vi cómo estaba el business. Vi que ahí había billete. Y vi que con comprar todo por separado, le sacaban más billete. O sea que ahí hay business. Pues como puedes ver, Yulay, aquí está toda la machaca. Todo el queso, papi. Toda la grasota. Aquí tenemos este Hugo Boss. Vamos a sacar de su trajita. Como te digo, Yulay, mira, la boquilla es de plástico. Es la más fácil de abrir y es la que por excelencia se abre, mira. Aquí ya se abrió. Listo, papá, para rellenar. Oye, pero qué fácil. Yo pensé que iba a ser más difícil abrir una botella de estas. Es muy fácil, amigos. ¿A poco estas botellas son originales? No, son clones. Todo lo compro por aparte. ¿Y dónde las compras, Chiquis? El producto me lo traen de Belice. ¿De Belice? De Belice. Todo lo compro por mayoreo. La caja, la botella, el aroma y todo lo demás. Ya igual lo compro por litros o por medios, así. Por decir, este es de Náutica. Mira, checalo, papi. Y oye, ¿y cuánto sale todo este producto desde el envase? Pues mira, Yulay, el envase sí, la neta, está un poco cariñoso. Pero pues hay que buscarle, papi. Hay que buscarle para que uno no pierda. Pero mira, este me viene costando 56 pesos. Que vienen siendo unos 2 dólares aproximadamente. Y la caja la compro en 21 pesos, carnal. Un dólar. Pero lo más importante, Yulay, es la receta que ni tú te sabes, papá. Ok, ok. Que lo que viene siendo el líquido. Y de hecho, amigos, estoy lejos de líquido y el aroma es muy penetrante. Desde casi un metro de distancia que tenemos hasta líquido, ya empieza a llegarte el olor como un antro. ¿No es mi chiquis? Exactamente, Yulay. Para que conquistes a tu nena. A continuación, el señor chiquis nos va a enseñar cómo es que destapa las botellas y la rellena. ¿Cómo la haces, chiquis? Pues mira, Yulay no es la gran ciencia. Yo agarro las pinzas de mi abuelito y el trapo de la cocina de mi jefa. Bueno, pues como podrán ver en el mercado de perfumes, pues hay diferentes boquillas. Le voy a quitar el tapón, Yulay, para que se dé cuenta la gente cómo es esta boquilla. Es de plástico. Esta boquilla es la más comercial que encuentras en el mercado, en cualquier perfume. Este es un perfume náutico. Y a continuación, les voy a quitar la boquilla. Primero le pongo el tapito de la cocina de mi jefa, para que no se maltrate la boquilla. Y ya después, con las pinzas, en las pinzas del taller de mi abuelo. Es que todo debe de ser un cuidado, Yulay, porque si no, se dobla y se maltrata la botella. Y pues ya es una pérdida para mí. Y aquí ya le quitamos el anillo. Ya quitándole este, pues ya es más fácil quitar la otra. Ahora, fíjate. ¡Ah, no manches! ¡No manches! De verdad que fue bien fácil, como destapar un corcho. Y así es como quedó el envase, amigos. Literalmente, aquí en este hoyo, el hoyo de Anubis, le podemos introducir todo ese líquido. Todo ese aroma penetrante, ¿no? Aquí te conseguimos los diferentes perfumes. Dolce Havana, Hugo Bon, Náufica, Chanel, Gucci, Bulgari, Versace, Mulberry. De todo, de todo. Oye, mis chiquis, ¿y cómo es que lo rellenas? Esa es la gran duda que tenemos. Les voy a revelar el secreto, pero no les voy a dar la receta porque eso es algo que nada más yo inventé, carnales. Ah, en serio, te inventas como el arroz con leche, ¿no? Como el café con leche, papá. Y es que hace cuestión de dos años también me metieron un gol. Me vendieron un perfume clon. Yo pensé que había comprado un perfume de esos de Carolina Herrera, un 212. Pero me salió que era un 777. Esta historia es real, amigos. Como a la semana, el agua empezó a decolorarse. Empezó a hacerse como de un tono café. Dijen, aguanten, aguanten. Si no es un axe de chocolate para que se empiece a hacer así. Y pues, al final del día, me eché perfume y olía como a ajo, como a vinagre, como a pazuco. Ya entienden, amigos. Imagínense, amigos. Entonces, mucho ojo. Es mejor comprar un perfume con un buen proveedor que sabes que es de buena calidad a comprar un perfume de mala calidad que te salga en 200, 500 pesos. Ahí sí vas a ver y te van a meter el terror. Pues mira, mi Yulay, aquí tengo el aroma. Pues para que salga más producto, obviamente lo rebajamos. Esa es la que no te la sabías. En estos momentos tenemos lo que viene siendo el aroma. Y se los juro que desde aquí llega el olor. Es un olor penetrante. Todavía no meto mi nariz y el olor ya empieza a hacer efectos. Es como el fabuloso. Hace feliz a tu nariz. Esto no huele a perfume, mi chiquis. Huele como a alcohol de caña. Ah, pero es que tú no sabes la receta de mi abuela. Es que este le da el aroma, papi. Este es como el químico, mi alegría, papá. Y en el conalepio, creo que te lo enseñaron, carna. Esto como en la óptica es azul. Ya está cambiando de color. ¿Te viste? ¿Y qué porción le echas? Nada más es poquito, carna. Ya después, ya es cuando viene el rellene. ¿Y así lo estás rellenando? Así lo relleno todos, papi. Todos, todos. En estos momentos está rellenando el perfume. Así de fácil. Exactamente, mira. En cuestión de segundos, papi. Wow, miren. Así es como queda un perfume. Ahora lo que sigue mi Yulay es armarla. Se empaca. Y ahora sí, papi. A conquistar el mundo con tus nenas. Por ejemplo, mi chiquis. Un Hugo Boss viene costando de mil a mil cuatrocientos. Lo que viene siendo cincuenta dólares. ¿Tú cuánto en tu mercado, mi chiquis, lo vendes? Yo los doy en doscientos cincuenta pesos. A veces los vendo yo. A veces se los doy a la gente. A que no venda y se ganan un bar. Así que aquí todo es business, papi. Pues hay veces que mis vendedores nos dan como uno original. ¿En serio? Sí. A la gente se la puedes clavar completa. Como un dos de bastos. La gente que no sabe, sí. Pero la gente que realmente no sabe y así sí te lo compra. Oye, mis chiquis. Entonces, ¿cómo cuántos perfumes has vendido a lo largo de tu business? De tu vendimia. Pues... Mira, Yulay. Yo creo que alrededor como de unos diez mil perfumes. ¿Diez mil perfumes? ¿Cuántas fábricas a la semana? Pues mira, son como... Pues también depende de cómo pida el proveedor. Unos cien perfumes. Ciencientos cincuenta ya por mucho. Pues bien, es un negocio el cual, como vieron, es muy fácil. Comprar el líquido, comprar el aroma y después mezclarlo con la receta secreta que tiene el buen chiquis. Es una manera sencilla. Pero también, si te atrapa la policía, estarás en graves problemas. Porque sí, es un delito muy grave. Oye, mis chiquis. ¿Y qué tip nos das para que no nos estafen? Para que no nos tumben. Para que no me roben. Y para que no nos roben a ustedes. El proveedor cuenta mucho, Yulay. Eso siempre lo tienes que tener en cuenta. Pues debes de checar. Hay veces que hasta te enseñan un catálogo de perfumes originales. Y viene uno de estos. ¿A poco por catálogos te puede meter un perfume clon? En cualquier cosa que vayas a comprar o así, te pueden meter el gol. Pues como ven aquí en la caja, es muy parecida a la original. No le pide nada a la original. Está seriada también. Tiene todos los detalles de una original. Tanto el nombre, el código de barras, todo, todo es igualito. Y te darías cuenta, papi, que te están metiendo gol. Y fíjense amigos, es muy fácil como arman estos perfumes clon espejo. Literalmente en cuestión de 5 minutos, pueden hacer una ganancia de 200 pesos. Porque producir un perfume clon le cuesta al chiquis alrededor de 50 pesos. Él lo vende en 250, se gana 200. Pero esperen, él no es el que le saca mayor jugo a todo esto. Sino son las personas que lo revenden. Esas personas que son revendedores. Ellos lo pueden dar en 700, mil pesos, hasta 1,500 en abonos. Depende mucho cómo agarran al cliente. Si no sabe, si no tiene algún conocimiento de perfumes y de olores, obviamente. Chiquen, voy a rociarme del perfume clon. Este es un perfume clon. Y huele, se los juro que huele bien. Yo creo que conquistaría una tepiteña, ¿no? Así es, mi Yulay, a la que quieras. Hasta operadita, papá, te consigues. Y pues amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Como vieron, es una forma fácil y trácala de cómo hacen estos perfumes. De cómo obtienen este dinero. Pero en fin, cuéntenme aquí en los comentarios si alguna vez ustedes han tenido una experiencia comprando algo clon. Unos tenis, un perfume, unas gafas, un teléfono. Cuéntenmelo todo aquí en los comentarios. Yo estos videos los hago con el fin para que ustedes no me lo roben. No pierdan su dinero a lo tonto. Si bien es cierto, un perfume te cuesta de mil a mil quinientos, dos mil, depende a tus posibilidades económicas. Como vimos, ahorita tenemos un perfume que vale aproximadamente doscientos cincuenta en el mercado. Pero solamente te va a durar media hora. Ya sabes que yo soy Yulay, él es el Chiquis. Y esto fueron... ¡Los niñas cerdas! Pásale canal, ¿como cuál te vas a llevar? Aquí tengo la calidad de... ¡Chécale, chécale! Dulce, gabbana, náutica, un bobos, un garín, el que quieras, papi. Aquí te lo consigo. Calidad y cantidad, mayoreo y menudeo. A la voz, pásale, pásale. ¡Early's a bell! ¡Early's a bell! ¡Early's a bell! ¡Early's a bell!